Entre Pital y 31 mi andar Al vendar es al atardecer sin par Sin arena el recuerdo es de ayer El crucero de la playa Mi corazón late Viendo la casa de chocolate Mi barrio en Mendares no olvido Con cada paso mi ser se agita En cada esquina un alma palpita Recuerdos de mi vida en la danza de la ciudad Al ritmo de la salsa y la brisa Mi corazón vuelve y palpita Las calles murmuran historias Bajo el sol de un nuevo día Entre brisas y memorias Al mandares es mi alegría El río susurra mi canción El puente guarda mi pasión En cada rincón y en cada flor Mi barrio vive en mi corazón No hay distancia que me haga olvidar El perfume de sus noches sin igual En medio del bullicio y del andar Al mandares siempre será mi hogar Recuerdos de mi vida en la danza de la ciudad Al ritmo de la salsa y la brisa Al ritmo de la salsa y la brisa Mi corazón vuelve y palpita Las calles murmuran y palpita Recuerdos de mi vida en la danza de la ciudad Al ritmo de la salsa y la brisa Mi corazón vuelve y palpita Mi corazón vuelve y palpita Las calles murmuran historias Bajo el sol de un nuevo día Entre risas y memorias Al mandares es mi alegría El río susurra mi canción El puente guarda mi pasión En cada rincón y en cada flor Mi barrio vive en mi corazón No hay distancia que me haga olvidar El perfume de sus noches sin igual En medio del bullicio y del andar Al mandares siempre será mi hogar